Hola, ¿cómo estás? Soy Beatriz Mancilla, bienvenida, bienvenido a un programa más de Mujer Impulsa Tu Riqueza, desde Expert TV, el canal de los expertos en Ciudad de México. Soy Beatriz Mancilla y estoy encantada de estar otro viernes más de Educación Financiera contigo y hoy vamos a hablar sobre cuáles son esos instrumentos financieros que debes tener a tu nombre. Aunque seas mujer casada y tu esposo, tu pareja sea el responsable de traer, de tener el dinero, de traer el dinero y tú estás cuidando tus hijos, cuidando tu casa, etcétera, siempre te voy a recomendar, siempre te voy a sugerir que tú sigas conservando instrumentos financieros a tu nombre. Estar en pareja no quiere decir, no implica que tú tengas que ser dependiente al 100% hasta de sus tarjetas de crédito y de sus cuentas de banco. Ya te lo he platicado, no sabes cuántas veces he tenido alumnas que cuando checamos su buro de crédito, pues prácticamente son inexistentes. Recordemos que el buro de crédito es una institución privada, un archivo de información. No es malo estar en el buro de crédito, es un archivo de información que guarda los hábitos de cumplimiento en sus obligaciones financieras de las personas que están inscritas ahí. ¿Cómo puedes estar inscrita ahí? Bueno, porque has contraído un tipo, un producto a través de alguna institución financiera o has contratado algún servicio como telefonía, como gas. Y lo único que hace el buro de crédito es poderle decir al mundo que si eres una persona que cumple con sus compromisos o eres una persona que no cumple con sus compromisos y eso te da una calificación de credibilidad al mundo, es como cuando tú llegas con una boleta de calificaciones y ven que tienes nueve y entonces se intuye que eres una persona que sabe que eres estudiosa y que has aprendido esas materias. Lo mismo es el buro de crédito, es mostrarle al mundo que soy una persona que cumplo con mis compromisos financieros y entonces pasa que revisamos el buro de algunas de mis alumnas y ni siquiera aparece su nombre. Y eso es algo muy peligroso porque si en algún momento de la vida su esposo se muere o se divorcian o cualquier cosa y ella quiere contratar un crédito hipotecario, un crédito de auto, sacar una tarjeta de crédito, las instituciones financieras le van a decir, ¿no? Lupita, usted no aparece, no es nada, no sé quién es, no puedo comprobar que usted es una persona confiable, de fiar y eso es una cosa muy complicada cuando las personas se enfrentan a situaciones así, así es que. Como yo no quiero que tú pases por esas cosas porque sabes, sabes que mi intención de dedicarme a este es ayudarte, apoyarte, darte conocimiento, guía para que no estés en caminos de obscuridad, sino por el contrario, mires oportunidades, veas en qué cosas te tienes que fijar, en qué cosas vale la pena detenerte. Bueno, pues para eso existe Mujer Impulsa Tu Riqueza. Y hoy lo que te quiero dar es como una lista de cuáles podrían ser esos instrumentos financieros que tú tendrías que tener a tu nombre, insisto, aunque tú estés en pareja, ¿sale? Y por cierto, ayer en el programa de Mujer Impulsa Tu Riqueza, en el programa educativo, con mi grupo de ayer platicábamos sobre el amor y el dinero. Y quiero aprovechar, iniciar este programa, diciéndote, por favor, mírame bien y escúchame bien. Nadie que te quiera bien, que te ame bien, te va a exigir o te va a condicionar su amor o su presencia porque tú tomes decisiones respecto de dinero. Nadie que de verdad te quiere te puede obligar o te puede violentar a través del dinero. Si alguien hace eso, pues es una persona que no te quiere de verdad. Te puede decir, oye, cuidado con esto, cuidado con el otro, yo opino esto, yo opino el otro, pero decirte, o me entregas todo el dinero y me pones como titular también de tu cuenta, o quiere decir que tú no me quieres y te voy a dejar. Eso no puede aplicar en tu vida, a la edad que tengas. Si eres muy joven, por favor, no sigas con esa persona, mucho menos te cases. Y si eres una persona ya más grande, por favor, desde tu adulto, hazle saber a esa persona en cuestión que la vida financiera, hay una vida financiera individual y una vida financiera en conjunto y que nunca puede condicionar el amor por dinero. Primero, los errores más grandes, las pérdidas más grandes que yo vi cuando fui funcionaria bancaria en las mujeres, tristemente fue por exceso de amor, por exceso de ignorancia y pues simplemente por exceso de confianza. Firmaron, prestaron, cedieron y entonces después las cosas salieron mal y esas mujeres perdieron casas, perdieron dinero, se quedaron con deudas, se quedaron con demandas, en fin, entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar con un instrumento financiero y la pregunta es, ¿tú ya tienes una cuenta de cheques o una cuenta de ahorro a tu nombre? Una cuenta de ahorro o una cuenta de cheques es una cuenta que hace una función acumulativa por un lado y por el otro lado es una cuenta para poder manejar el dinero y que puedas hacer transacciones financieras sin necesidad de traer el efectivo. El que tú tengas una cuenta a tu nombre y no importa el banco, no importa si es Banco Santander o si es Banco Azteca, de verdad, tengo muchas alumnas que han llegado sin nada y dependiendo de en qué banco se han sentido más cómodas, bueno, pues unas han recurrido a Banco Azteca, otras han recurrido a Banamex, otras a Santander, tú vas a elegir el banco, pero al momento de tú tener una cuenta de ahorro, entonces tú ya empiezas a ser un cliente del sistema financiero formal. Otro gran esfuerzo que nos debe de llevar mucha energía, mucha pasión, mucha concentración, mucho enfoque dentro de la educación financiera es bancarizar a un mayor número de personas. Existe todavía mucha ignorancia y existe todavía mucho la cultura del no pagar impuestos y entonces las personas piensan que sería un error tener una cuenta de banco porque eso es fiscalizable. No voy a entrar ahorita en ese tema para no desviarme, pero sí sería altamente útil que tú tuvieras una cuenta de ahorro o una chequera dependiendo de tus ingresos. Si tú eres una persona muy joven, y consta que te lo estoy diciendo porque tú eres la persona que lo va a elegir, ya sé que está la iniciativa de ley en la que ahora van a poder autorizar a los jóvenes de 16 años o quieren hacer eso, no recuerdo si son 16 o 18 años, deben de ser 16 años porque necesitas el permiso de tus papás, a los 18 ya no lo necesitas, pero ya está la iniciativa para que permitan a los jóvenes de 16 años abrir cuentas de banco sin el permiso de sus papás. Yo te voy a decir que no me encanta la idea porque no estoy segura de cuál es la intencionalidad final, real, honesta y genuina de esa iniciativa de ley. Entonces, yo me voy a referir a las personas de 18 años en adelante que tienes el derecho de abrir una cuenta de banco porque ya eres una persona mayor de edad. Yo sí te sugeriría que a los 18 o 19 años tú abrieras tu primera cuenta. Lo puedes hacer desde 2 mil, 3 mil pesos. ¿Qué te va a permitir esto? Que entonces tú ya empieces a saber en la experiencia cómo se maneja una cuenta, que se tiene que conservar un saldo mínimo para que no te cobren comisiones, que es preferible que dispongas del dinero con todas las cuestiones de seguridad adentro de un cajero automático, adentro de un lugar a la vista, evitar los lugares oscuros, evitar los cajeros que dan a la calle. ¿Cómo es esto de depositar el dinero? Si firmas con tu tarjeta de débito, ¿cómo sale el dinero de tu cuenta? Es decir, que empieces a enfrentarte a la vida real de una manera muy lúdica, muy incluso divertida. Yo eso lo hice a los 18 años y a mi hijo mayor así lo hice. Creo que a los 3 días de que cumplió 18 años ya estábamos abriendo en el banco su primera cuenta. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente instrumento que viene a colación de este primer instrumento? Bueno, como eres muy joven, suponiendo que tengas 18, 19, 20 años, o suponiendo que tú eres una persona mayor, que es la primera cuenta que tú vas a tener en tu vida, lo que va a pasar es que tú vas a abrir esa cuenta y la vas a empezar a utilizar de una manera responsable y de una manera correcta. Y entonces el banco, dentro de 2 o 3 años, se dará cuenta que eres una persona que ha manejado la cuenta bien y posiblemente te dé la oportunidad de una tarjeta de crédito. Ahora, sí quiero acotar esto. Que el banco te dé la oportunidad no implica que sea una hermana de la caridad y que muy lindo te va a premiar dándote una tarjeta de crédito nada más. Porque sí, darte una tarjeta de crédito para el banco sería un paso lógico posterior a saber que un cliente es bueno, a saber que un cliente tiene un buen comportamiento y entonces un paso lógico para su negocio, porque los bancos son un negocio, no hay nada mal con eso, es, bueno, ya tengo este cliente en captación, es decir, capto su dinero, ahora le voy a colocar el dinero y lo voy a hacer mi cliente en colocación de crédito. O sea, eso es algo natural para el banco. No creas que, ¡ay, el banco me está premiando y me está dando una tarjeta y yo la tengo que aceptar! No. A ver, ¿en qué caso sería bueno que tú aceptaras una tarjeta de crédito? Uno, si tú sabes que eres una persona juiciosa, como dicen en Colombia, responsable y que el plástico no te va a quemar en las manos para ver a dónde te vas a ir a gastar el dinero. Que sepas que eres una persona que puede tener la tarjeta enfrente y que no la va a usar hasta que no necesite usarla y que cuando la use eres una persona que va a estar pendiente de su fecha de corte, de su fecha de pago y que va a pagar el saldo de la tarjeta. Esto tiene que ver con un gran nivel y grado de autoconocimiento y de responsabilidad con uno mismo. Luego esas catástrofes financieras que ocurren de verdad en el mundo, en el 2008, si tú ves una película excelente que se llama The Big Short, que es una película en la que van retratando cómo es que se fue haciendo todo este caldo de cultivo para en el 2008, de todas estas hipotecas subprime o basura, bueno, pues te das cuenta que ahí fue una mezcolanza de responsabilidades, o sea, de los bancos, de los clientes, que si me estoy dando cuenta que tengo un ingreso, pues cómo voy a tener tres o cuatro casas con hipoteca. Aunque el sistema me lo permita, yo soy una persona consciente y me puedo dar cuenta que algo no está bien, o sea, también es mi conciencia como consumidor. El gobierno tuvo su responsabilidad, las instancias que debieran de regular y de revisar a los bancos, en fin, todos tuvieron su tema de responsabilidad. Y si tú me preguntas en el año 94, que fue la crisis en México, yo te puedo decir como funcionario bancario que fue exactamente lo mismo. Fueron los clientes, fueron los bancos, fue el gobierno, es decir, es una responsabilidad compartida. Así es que una manera de vacunarte contra esos errores es que seas una persona responsable tú misma. Así como si alguien te ofrecería droga, tú dices no, o sexo seguro, tú dices sí, en fin, que seas una persona responsable. Ok, ese segundo producto sería la tarjeta de crédito. ¿Qué es la ventaja de tener una tarjeta de crédito? Que aunque sea con cantidades pequeñas, pero el banco o el sistema financiero, a través de ese buro de crédito que tú vas creando mes a mes, se va dando cuenta que eres una persona que puede usar la tarjeta y pagarla, usarla y pagarla, y que pasaron seis meses, nueve meses, un año, y que tú sigues siendo una persona educada y responsable que utiliza y que paga. Ahora, no tiene que ser una tarjeta de miles. Es más, te sugiero que sea una tarjeta con lo mínimo indispensable en lo que aprendes a utilizarla, en lo que tú misma o tú mismo sabes, cuándo son las épocas del año en el que tú necesitas más dinero, cuándo no, que tú sepas que un límite de crédito tú lo puedes bajar en el momento que tú quieras y que aunque recibas miles de invitaciones para subir el límite de crédito, tú siempre eres un usuario responsable de poder decir no. Y si tú quieres decir sí, eres un usuario responsable de manejar esa tarjeta de crédito concienzuda y responsablemente. Ahora, vamos con otro producto financiero. Sería preguntarte, ¿qué inversión vas a contratar? ¿Un pagaré a plazo fijo? ¿Una inversión en una mesa de dinero? ¿En un fondo de inversión? Tú ya tendrías un producto que es de captación, que es tu cuenta de ahorro, un producto de colocación, que sería una tarjeta de crédito, y un producto de inversión, que puede ser un pagaré, que puede ser un fondo de renta fija, un fondo de renta variable, pero es muy importante y es sumamente recomendable que tengas también un instrumento financiero de inversión. ¿Por qué? Para mantener en esta cuenta de ahorro el dinero más básico, fundamental, que tú necesitas para tu operación cotidiana y el grueso del dinero esté en una cuenta de inversión. También es por dos razones principalmente. Una, pues es para que la cuenta de inversión esté generando un mayor rendimiento y tu dinero idealmente se esté protegiendo de la inflación a través de los intereses, del incremento por intereses. Y la segunda razón es para que tú no tengas todo tu dinero a la vista. Justo hace dos días me escribió una alumna mía diciéndome, oye, es que tengo una amiga que tiene un problemón y ya le dije que te busque, por favor, ¿le puedes tomar la llamada y hacerte una consulta privada? Le dije que claro que sí. Y justo viniendo para acá me habló ella. Ella se llama Daniela. Resulta que a Daniela le clonaron su tarjeta y le sacaron todo el dinero que tenía en la cuenta de ahorro. Si Daniela hubiera venido a mis cursos de educación financiera antes, Daniela habría sabido que no debe de tener todo el dinero que tú tienes para vivir en una cuenta de ahorro a la vista porque es mucho más fácilmente clonable y vulnerable a personas que hackean y que te sacan el dinero. El banco lo va a regresar después de hacer todas sus investigaciones. Ahorita ya pasó un mes y el banco no le ha regresado el dinero. Claro que hay instancias reguladoras del banco que si el banco se tarda más, tú puedes ir con esa instancia que en nuestro caso es la Conducef y decirle, oye, ya pasó un mes y medio y el banco no me regresa mi dinero. Pero ahí que hubiera sido lo más importante que Daniela fuera previsora y que si ella nada más necesitaba 10 mil pesos para vivir en el mes, en esa cuenta de ahorro solo dejara 10 mil y el resto del dinero lo hubiera metido en un instrumento de inversión que es por mucho, mucho más difícil que te hackeen o que te roben el dinero. Incluso si es un instrumento que está a algún plazo, pues es prácticamente imposible porque el dinero congela esos fondos, los utiliza para otras cosas. Entonces es muy difícil que alguien pueda entrar a esos fondos que el banco tiene congelados por un periodo de tiempo. Vamos con el cuarto y vamos a un descanso. El siguiente es precisamente el buro de crédito. Al tú ya tener estos tres instrumentos financieros básicos, el buro de crédito te va a empezar a detectar la inversión no, pero sí la cuenta y sí la tarjeta de crédito. Y el banco, perdón, la cuenta y la inversión no, pero sí la tarjeta de crédito. Y entonces tú vas a empezar a construir tu propio historial crediticio. Hay una calificación que te da el buro de crédito que se llama My Score, que es como mi calificación, que le dice al mundo si tú eres una persona de 6, de 7 o de 8 para confiar y si tú formas parte del 20, del 30, del 70, del 90% de la población en México con mejor calificación. Es decir, que eres de las personas más confiables y los bancos y las instituciones en eso creen mucho porque quieren hacer negocios con personas confiables y que tengan palabra. Y una manera de saberlo es a través de la calificación que tienen en el buro de crédito. Así es que, por favor, no te pido que no seas una mujer de 40, 50 años, que no tengas nada y que si entramos a tu buro de crédito en Mujer Impulsa Tu Riqueza, lo hacemos en el módulo número 8. Entramos y cada quien investiga cuál es su buro de crédito. Evidentemente, la mayoría de las caras es así de ¡Ah! ¿A poco estaba en el buro de crédito? ¡Mira! Y ahí aparecen las palomitas verdes o aparecen los taches rojos. Y así como era tan importante para ti tener unas calificaciones de 8, 9, 10, es muy importante para ti que tengas unas buenas calificaciones en tu buro de crédito que ya te dije que es un archivo de información, no es un archivo de gente incumplida. La gente cumplida también está en el buro. Solamente las palomitas verdes o los taches rojos o la calificación ya indica quién es cumplido y quién no es cumplido. Entonces, con estos cuatro productos financieros vamos a un corte y de regreso te voy a explicar otros tres. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque de los instrumentos financieros que necesitas tener a tu nombre. Y voy con el quinto. Quiero aclarar que el cuatro que fue el buro de crédito no es un instrumento financiero como tal, sino es algo que va a reflejar uno de los instrumentos financieros que tú tienes, que es la tarjeta de crédito, pero el buro como tal no es un instrumento financiero, ¿de acuerdo? Ahora, voy con el número cinco y es todo el tema de la previsión. Dependiendo de la edad que tú tengas, es tener un seguro de vida para proteger a tus dependientes económicos. Ese es un tipo de seguro. Otro es que tengas un seguro de gastos médicos mayores. Por favor, por favor, te lo pido. Y por favor, si una persona consciente de verdad, miren, en vez de irte a gastar ese dinero en las palomitas del cine, ya sé que las personas que me siguen seguramente van a decir y vuelve con sus palomitas del cine, pues que ella no comerá sus palomitas del cine. No, sí, 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 no siempre, pero sí, sí me compro a veces mis palomitas del cine. Pero ¿sabes por qué? Porque sé que ya ahorré dinero, porque sé que ya tengo una inversión y que los intereses de esa inversión me están pagando mis palomitas. Pero bueno, ¿cuál es la idea que te quiero decir? No gastes en tonterías. Mejor ahorra para tu seguro de gastos médicos. Pues mira, si te anda tocando la enfermedad, si te anda tocando, como decimos en México, la rifa del tigre, es decir, que te toca algo que es peligrosísimo, es decir, una enfermedad, te vas a acabar todo tu patrimonio. No te la juegues. ¿Para qué lo haces? Un día voy a invitar a Jennifer Nassif para que nos platique de los distintos temperamentos financieros que existen. Pero si tú eres un temperamento social de ¡ay, que viva la fiesta! ¿Para qué me preocupo? Mañana ya veré, Dios proveerá. Lo importante es el ahora y hay que disfrutar. Ya sé que pensar en un seguro me vas a decir tú estás mal, ¿no? Y si tú eres de un temperamento paciente en el que no, pues ¿para qué? Que el otro se preocupe, yo tranquila, yo relajada, no sé qué. Pues entonces también esto que te estoy diciendo de los seguros no te va a sonar muy coherente para tu estilo de vida. Pero es de lo más coherente desde el punto de vista de educación financiera. La previsión y los seguros son fundamentales. Si tú ahorras, inviertes, manejas tu deuda controlada, pero no tienes seguros y se te inunda la casa, pérdida total del carro, o peor aún tienes algún accidente o alguna enfermedad, tus ahorros y tus inversiones y tu patrimonio se te van a ir como agua entre las manos. De verdad, no hagas eso. Y si has de escoger entre las palomitas y la pantalla de plasma de no sé cuántas pulgadas o pagar el seguro de gastos médicos, mejor paga tu seguro de gastos médicos. Créeme que vas a dormir mucho más tranquila y tus hijos te lo van a agradecer. No seas irresponsable. Con todo el cariño del mundo te lo dijo. Voy con el instrumento financiero número 6 y es tener un plan privado de pensión. Ya tenemos varios programas en Expert TV. Tú puedes entrar a Expert TV en YouTube con Beatriz Mancilla y vas a encontrar ya varios programas que he hecho yo sola y que he hecho con especialistas. En pensiones, en planes privados de pensiones. Hemos hablado del sistema público. En fin, ya vas a encontrar mucha información. Entonces, es importante que tú tengas un instrumento financiero que sea un seguro de pensión privado y si es, y mucho mejor es que sea de rentas vitalicias para que cuando seas un adulta mayor, un adulto mayor, la aseguradora te pague una cantidad mensual de dinero hasta el día que tú fallezcas. Por favor, en donde tú me estés escuchando, mi propósito de vida diario es porque yo no quiero ver viejitas pobres. Yo no quiero ver adultas mayores encorvaditas o ya viejitas o no tan viejitas de 60 años todavía mujeres fuertes que tienen mucho por hacer en la vida, pero no tienen dinero y sufren para pagar la comida y sufren para pagar la medicina y sufren por si se enferman y sufren. No debes de hacer eso. O sea, no te lo permitas nunca. Ni si tienes 20, ni si tienes 40, ni si tienes 60 años. Tienes que ser una mujer fuerte. Tienes que ser una mujer que trabaje y que vea por ti misma. Por favor, ve por ti y mira el ejemplo que le vas a modelar a las generaciones que vienen atrás. Quiero que seas una mujer feliz, una mujer que cuando seas un adulta mayor te reconozcas a ti por haber sido tan inteligente, por haber sido tan prudente, tan sabia con el manejo del dinero y que puedas vivir de verdad años dorados. Un plan de pensiones con una aseguradora, con rentas vitalicias, entre otro tipo de instrumentos te pueden dar esa tranquilidad. No vivas la vida como zombie financiera, por favor. Me gustó eso, nunca lo había dicho. Una zombie financiera, exacto. No seas una zombie financiera. Por favor, si necesitas ayuda, ven conmigo a Mujer Impulsa Tu Riqueza. Ven a una conferencia, ven a un curso, ven, no estás sola. Eso, para eso me levanto todos los días entre mis hijos y mi familia, ¿verdad? Y el octavo, ¿qué tiene que ver con esto? Te pregunto, ¿ya estás inscrita o por lo menos lees alguna publicación, algún curso, taller o algo que te ayude a aumentar tu educación financiera? Y si la respuesta es no, por favor, deja de hacer eso. No te estoy hablando ahorita de, tú sabes que yo soy una persona, sí, espiritual, y sí creo en las vibras y en las creencias, y todo eso porque soy terapeuta, aparte gestalt. Creo todo en esto, pero también no puedo negar mi parte de contador y mi parte muy analítica, muy financiera de números. Así es que mis alumnas me dicen que a veces soy una persona ruda, amorosa, porque no me ando por las ramas cuando se trata de hacer todo lo que tenga que hacer para que te caiga el 20, para que crees conciencia, y para que sepas que el dinero es una herramienta importante que necesitas aprender a manejar y a controlar y a acrecentar, porque es una herramienta que te va a ayudar a tener la calidad de vida de tus sueños, a lo que tú veniste a este mundo. Y que si tu sueño es ver de frente las pirámides de Egipto, la educación financiera te puede acercar a eso. No a través nada más de pensar y materializarlo y si tú lo piensas, lo creas. Sí, tú lo piensas y lo creas porque te vas a poner a ahorrar y te vas a poner a invertir. Y yo te voy a enseñar cómo y lo vamos a hacer juntas, ¿ok? Pero no quiero que pases toda la vida así que llegues a ver las pirámides de Egipto y que al final, antes de dar el último suspiro, digas, ¡eh! y no lo hice. No, de verdad no quiero que te pase eso. Y por favor, entonces, el siguiente instrumento financiero, que tal cual no es un instrumento de un banco, de una aseguradora, sería tu educación financiera a través de videos, a través de cursos, a través de talleres, a través de libros, a través de las plataformas que muchos bancos tienen, pero hazlo. La educación financiera tiene una metodología, hay orden, hay varias formas de llegar al mismo resultado, pero si tú no sabes y no conoces las herramientas que te pueden llevar a conseguir ese resultado, entonces vas a vivir en el limbo financiero toda tu vida, y vas a ser una zombie financiera toda tu vida, y luego vas a ser una viejita pobre por el resto de sus días, y como eso es un panorama súper espantoso, súper negro, súper oscuro, y lo vamos a cancelar y vamos a decir yo no, yo no, yo no. Entonces, pues es mejor que te inscribas a algún periódico y empiezas a educarte. Por empezar, puedes empezar a ver todos nuestros programas que hemos grabado de Expert TV, que los tienes aquí en YouTube. Yo también tengo otros videos de educación financiera, también lo puedes ver en el Facebook, así es que hay contenido. Yo te invito de verdad a que tomes acción, a que pongas punto final a ese limbo financiero, y que estas ocho herramientas, estas un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete herramientas, instrumentos financieros que tú necesitas tener a tu nombre, o que dependen al 100% de ti, de verdad te ayuden. Bien, óyeme, si tú tienes 60 años, ayer me decía Gelu, una querida alumna mía, me decía, no sabes a cuántas amigas les he dicho que tienen que venir al curso, y empiezan con que, está muy lejos, no, es que ahorita no tengo dinero, es que yo ya estoy muy grande y ya estoy muy vieja. Oye, no hagas eso de verdad. Mira, ella tiene 60, he tenido alumnas de 65, ya te platiqué el ejemplo de mi alumna más grande de 80, y todas han encontrado información, y todas han hecho una transformación real en su vida, que las acerca a tener mayor conocimiento financiero, y esa las va a posibilitar a tener una mucho, mucho más feliz, mucho más tranquila vida financiera, en los años que están por venir. Y si tú tienes 18 o 20, y dices que no te educas financieramente, porque pues, ¿para qué? Que todavía te falta mucho. No, ahora sí que no, mi reina, no, mi rey. Estás en una edad perfecta, en empezar a poner manos a la obra, y que el tiempo juegue a tu favor. Y si tienes 40, 50, pues en esas estamos, chicas, yo también. Así es que vamos adelante, edúcate financieramente, empieza a construir tus instrumentos financieros a tu nombre, porque tu nombre vale, vale financieramente, y vale para las instituciones, y necesitas ser una mujer independiente, también con tus propios instrumentos financieros, y si tú llegas a un banco puedan decir, ah, mira, la señora Beatriz Mancilla, tiene su tarjeta, tiene su inversión, está pidiendo un crédito de casa, se lo vamos a dar. Yo quiero que tú tengas esas oportunidades. Así es que ya me voy, me despido, con mucho cariño de ti, te mando besos en este viernes de educación financiera, soy Beatriz Mancilla, desde Ciudad de México, en el canal de los expertos, Expert TV, y edúcate financieramente. Te espero, siempre que tú lo necesites, aquí vamos a estar. Gracias por ver el video. ¡Gracias!